¡Suscríbete! Sí que me gustaría que nos contaras, a mí y a todos los gobiernos que nos están viendo, ¿cuál es el papel de la Sociedad Española de Neurología? Bueno, la Sociedad Española de Neurología es una institución para todos los neurólogos españoles, nos agrupa a la mayoría de ellos desde 1949, que es cuando se fundó. Los objetivos de la Sociedad Española de Neurología, por un lado, sirve como elemento aglutinador de los profesionales neurólogos que nos dedicamos a ello, junto a otros profesionales que trabajan a nuestro lado, como pueden ser la enfermería neurológica, especialidades que están imbricadas con la neurología, como la neuropatología, la neuroradiología, la neuropsicología. Y, por un lado, promover el avance científico de todos los aspectos neurológicos, servir de marco profesional y de intercambio de información científica entre nosotros, los neurólogos y los asociados. Y, por otro lado, yo lo he visto bastante claro desde hace años, servir un poco de plataforma o de puente con los pacientes y con los familiares de pacientes que tienen enfermedades neurológicas. De alguna manera, tiene una función también de servicio hacia la sociedad, en ese sentido. De hecho, creo que uno de los papeles que tienes en este nuevo cargo como vocal de la Sociedad Española de Neurología tiene mucho que ver con eso, con el tratamiento a los familiares. Sí, bueno, en realidad no va dirigido a los familiares, es la vocalía de Relaciones Sociales, se encarga de las relaciones con las asociaciones de pacientes, en las que están incluidos pacientes y sus familiares, y también con la Fundación del Cerebro. Es otra institución que ha surgido hace unos años y cuya vocación también es dar información de calidad con un criterio clínico, pero didáctico, hacia las personas que tienen enfermedades neurológicas y sus familiares, darles información, servirles de apoyo y un poco de plataforma de sus necesidades. Y entonces, bueno, pues esa área sería un poco la que yo me voy a dedicar a ella en este tiempo. Es difícil centrarnos solo en un tema, si hablamos de enfermedades que afectan al sistema neurológico, porque, nos lo comentaba Marta antes de empezar esta entrevista, son muchas y además muy diversas. Pues sí, es verdad, porque, claro, la neurología es la especialidad que se encarga de todas las enfermedades del sistema nervioso, pero el sistema nervioso es algo muy amplio, que incluye el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Ahí entran también los nervios periféricos, entran los músculos y entran otras enfermedades que a lo mejor son menos conocidas. La variedad es tal que podemos estar hablando no solo de demencias, de Parkinson, esclerosis múltiple, cefaleas, epilepsia, trastornos del movimiento, meningitis, es muy, muy variado. Y luego ya si hablamos de enfermedades más raras, pues polineuropatías, miopatías, son términos muy clínicos, pero que son enfermedades que vemos con mucha frecuencia. Porque dentro de este espectro sí que tenemos enfermedades más conocidas, más comunes y otras que afectan a menos número de personas, algunas de ellas, de esas que entendemos como enfermedades raras, de las que son más conocidas, ¿cuáles son los casos que más se atienden? Dentro de las enfermedades raras, neurológicas, pues, hombre, raras atendiendo a la frecuencia dentro de la población, pues todo el mundo ha oído hablar ya de la esclerosis múltiple, que sigue estando dentro de las enfermedades raras, también la miastenia gravis, empieza a sonar, hay asociaciones de pacientes, las polineuropatías, las miopatías, las miopatías son enfermedades de los músculos, son poco frecuentes, algunas de ellas además son genéticas, entonces, bueno, pues, tienen una relativa frecuencia en la consulta y polineuropatías también. Luego hay enfermedades genéticas a lo mejor más raras, hereditarias, que también vemos con cierta frecuencia. En el otro lado, en las enfermedades más comunes, tenemos, por ejemplo, los accidentes cerebrovasculares, son una de las enfermedades, son una de las principales causas de muerte hoy en día. Efectivamente, en España es la primera causa de muerte en las mujeres y cuando lo he dicho en algunos medios, pues, siempre me dicen, qué barbaridad, pero si eso casi no se ha hablado mucho hasta hace no demasiado. Sí, hablamos sobre todo quizá de cáncer, de accidentes en carretera, por ejemplo, pero no de este tipo de enfermedades. En España es la primera causa de muerte en mujeres y en los hombres es la segunda, solo detrás de las enfermedades cardiovasculares. Y no solo eso, también produce mucha discapacidad, también produce dependencia, es la primera causa de dependencia en el adulto porque deja muchas secuelas. Y, bueno, pues, yo creo que, en parte, como el cerebro ha sido un órgano muy complejo y muy desconocido, hasta la década del cerebro, que es en los años 90, digamos que las investigaciones se encontraban con la dificultad de que biopsiar o entender el cerebro era muy complicado, ¿no? No se puede biopsiar fácilmente porque puedes dejar secuelas, si es necesario se hace, pero así, en general, sin saber que hay una lesión, tomar una muestra siempre tiene sus complicaciones. Entonces, fue un órgano más desconocido. Ahora, después de la década de los 90, han surgido muchos avances tecnológicos que nos han permitido ver al cerebro en funcionamiento, ¿no? De alguna manera, pues, las técnicas radiológicas de funcionamiento cerebral, no solo de imagen. Las técnicas invasivas, ¿no? Eso es, eso es. Entonces, nos dan información muchas veces de cuando un paciente está pensando en una determinada cosa, qué zona del cerebro se ilumina, porque es la que está funcionando, o cuando un paciente tiene una lesión, qué zona o qué pasas, qué procesos pasan para que ese cerebro no funcione, ¿no? Entonces, todo eso ha sido, pues, eso, en los últimos 20, 25 años y le están dando la vuelta. Entonces, de alguna manera, hay que seguir con ese tirón, ¿no? Porque es cierto que cuanto más conozcamos el cerebro, más fácil puede ser empezar a prevenir o a tratar cosas que hasta ahora no tienen tratamiento. La investigación, por lo tanto, la investigación, la formación continua, entiendo que son el principal reto de los neurólogos, sobre todo si hablamos de las circunstancias económicas en las que estamos ahora mismo, que condicionan todo esto. Pues sí, la verdad es que, bueno, por un lado, como son tan variadas y es complejo, tanto hacer el diagnóstico como el tratamiento, nosotros tenemos que estar en formación continuada. O sea, es imposible quedarte sin estudiar porque en muy poco tiempo ya no sabes de las nuevas enfermedades o de los nuevos tratamientos que podrías ofrecer a tus pacientes. Luego, eso conlleva también mucha especialización secundaria. Es decir, hay neurólogos que terminan dedicándose solo a un área porque investigando, investigando, se puede profundizar mucho ahí. Entonces, hay unidades específicas de esclerosis múltiple o hay unidades específicas de demencias o de trastornos del movimiento o cirugía, por ejemplo, del Parkinson. Entonces, esos equipos que se dedican especialmente a ello son los que más se dedican a producir investigación. Y la verdad que con los recortes se nota. Se nota tanto en las plantillas como en la disponibilidad para poder realizar cosas. En los casos de enfermedades raras menos comunes esto se multiplicará también porque lo hemos oído muchas veces y por desgracia la realidad, como son cosas que afectan a pocas personas pues no resulta económico, no resulta rentable quizá investigar en ese tipo de cosas. ¿Todo esto cómo lo afronta el neurólogo? ¿El tratamiento, el diagnóstico? Vamos a ver, dentro de la neurología de alguna manera tenemos la parte más clínica, que es la que hacemos todos los días en los servicios clínicos. La parte de la investigación se desarrolla en determinadas unidades. Hay diferentes tipos de investigación. Puede haber investigación más básica, investigación con fármacos o también puede haber investigación epidemiológica. En todo caso, los recortes de personal influyen en que se tenga menos tiempo para poder dedicarse a eso. En el día a día, lo que puede suponer es que tardes más tiempo en tener determinada información que podría ser válida. Pero no es que tú lo veas en un día concreto. Sabes que la investigación es una inversión a medio y a largo plazo. Lo que se empieza ahora, sus frutos los da dentro de un tiempo. Claro, lo que se ha empezado hace un tiempo, si se interrumpe, tardará o no llegará ni a dar los frutos. Ahí sí que es muy importante, claro. Marta, en este caso, cuando hablamos del sistema neurológico, de toda la diversidad de enfermedades que le pueden afectar, entiendo que es dificilísimo hablar de síntomas a tener en cuenta o de un diagnóstico relativamente sencillo, porque hablábamos de algunas de las enfermedades, la cefalea, un simple dolor de cabeza, es una afección del sistema neurológico también. Sí, también. Bueno, hablar de síntomas es que el cerebro es el ordenador central de todo el cuerpo. Entonces, las funciones del cerebro son múltiples. Tenemos desde el movimiento, la organización del movimiento, la visión, el lenguaje, el pensamiento, la memoria, el equilibrio, la coordinación, las sensaciones, la percepción de las sensaciones. Entonces, el cerebro, digamos, que dependiendo de la zona que se lesione, te va a producir unos síntomas u otros. Eso forma parte de la formación del neurólogo y de la evaluación de todos los pacientes. Casi todos los síntomas pueden formar parte de muchísimas enfermedades distintas. Entonces, no decimos, este síntoma tiene que ser esta enfermedad. Lo que decimos es, este conjunto de síntomas y la forma que ha tenido de producirse es más compatible o me parece que es más esto. Por ejemplo, comparemos, si me quieres decir, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, una persona que bruscamente pierde fuerza de una mitad del cuerpo, ya mucha gente lo ha oído, lo ha perdido bruscamente y de repente no puede mover un lado, pensará, ah, a lo mejor tengo un ictus. Pero si una persona empieza a perder fuerza progresivamente de una mitad del cuerpo, es decir, que pasan los días, las semanas o los meses y cada vez lo muevo peor, ahí nunca pensaríamos, es un ictus. Sin embargo, los síntomas son los mismos. Ahí podríamos pensar otras muchas enfermedades diferentes, que no voy a empezar a decir ahora, porque tampoco es cuestión de agobiar o asustar. Si está claro que cuando una persona empieza a notar que algo en el cuerpo no está funcionando bien de lo que controla el cerebro, debería de consultar. Y a veces la cosa queda en nada, a veces no llegamos a saber qué es lo que ha pasado, porque a veces desaparecen los síntomas y no se llega a saber, pero en la inmensa mayoría de las veces haremos un diagnóstico. Tiene que ver tanto los síntomas como la forma de producirse y de evolucionar. Hablamos de que las enfermedades son muy diferentes, las causas también puede serlo, y hablábamos antes de la investigación, las causas son muchas veces las grandes desconocidas de por qué se produce una enfermedad que afecta al sistema neurológico. Si no conocemos las causas, ¿es difícil prevenir? Sí, desde luego. Por ejemplo, hablamos mucho de prevención de las enfermedades cerebrovasculares. De ahí hemos heredado un poco lo que ya han ido por delante los cardiólogos sabiendo qué pasa cuando las arterias, las venas se estropean, se llenan de arteriosclerosis o de trombos o de émbolos o lo que sea, y qué podemos hacer. Claro, ellos lo han estudiado en el corazón, en el cerebro los síntomas son distintos, pero algunas cosas son comunes y ahí sabemos que cosas que hacemos mal o que enfermedades que tenemos pueden promover el problema vascular. Ahí sí que podemos hablar de prevención. Pero hay otras enfermedades, por ejemplo, la esclerosis múltiple que hablábamos antes, que no sabemos qué es lo que la desencadena. Sabemos que es una enfermedad inmunológica, sabemos que afecta al cerebro, que produce a veces brotes, a veces una progresión y sabemos que debe haber algún elemento exterior que sobre una persona con una genética determinada que tenga ya una cierta predisposición pueda producir la enfermedad. Pero, ¿qué base genética es? Bueno, pues hay un montón de investigaciones, hay una serie de bases, pero no necesariamente es un gen el que lo produce, no, es un conjunto de cosas. ¿Y qué germen o sustancia exterior desencadenante lo produce? Tampoco lo sabemos, entonces no podemos evitarlo. En este caso, en estas circunstancias en las que nos encontramos, hablando de un sistema, del sistema neurológico en el que las afecciones, las enfermedades, pues se sintomatizan de formas muy diferentes, con efectos también muy diferentes en los pacientes, entiendo que es difícil hablar de algún consejo que tener en cuenta para los posibles espectadores, tanto consejo como advertencia. Hablábamos al principio de, bueno, si empezamos a perder sensibilidad, por ejemplo, pues es algo que tenemos que tener en cuenta que puede tener un efecto mayor, pero ¿qué mensaje le lanzaríamos a los espectadores para cuidar su sistema neurológico? A ver, hay algunos mensajes que yo creo que la gente ya los ha oído muchas veces y yo voy a repetirlos. El llevar una vida sana siempre va a ser bueno para cualquier enfermedad, sea neurológica o no. Para el sistema nervioso es muy importante el mantener en forma el cuerpo, o sea, hacer un ejercicio físico regular, el cuidarse personalmente, el llevar una vida, una dieta saludable, una dieta en la que sea variada, no tenemos por qué privarnos de muchas cosas, pero sí utilizar elementos muy naturales, evitar todas aquellas cosas que sean, bueno, pues grasas o productos químicos o que no sabemos a dónde nos van a llevar. El ejercicio físico es fundamental, el llevar un ritmo de vida dentro de lo normal. Muchas veces tenemos síntomas neurológicos o que aparentan ser neurológicos porque nos hemos sometido a un estrés o a una tensión y a unas exigencias que no nos damos cuenta de que nos estamos propasando. Pues eso también altera el sistema nervioso. Muchos dolores de cabeza, muchos mareos, muchas sensaciones desagradables del cuerpo que uno tiene sensación de que vienen de la cabeza, a veces son un estrés innecesario. Pues esos hábitos de vida también son necesarios para preservarlo. Marta, podríamos estar hablando toda la noche tranquilamente de este tema porque son muchos los aspectos que hay que abarcar, se lo estábamos mostrando, pero no nos queda tiempo para más, así que te invito a que en cualquier otra ocasión vuelvas a Segovia para profundizar en alguno de estos aspectos. De momento nos quedamos con ese consejo, con vida saludable también para cuidar nuestro sistema neurológico. Y consultar si notan algún síntoma que tenga alguna relevancia. O sea, eso yo creo que hay que hacerlo y mejor antes que después. Pues nos quedamos con ese consejo. Muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Gracias, Marta.